Muy buenas Ana Belén, hoy hemos venido al estudio de tatuajes Sabia Negra, que vamos a tatuarme y hablar con Nani de tatuajes. ¿Sabían ustedes que el mundo del tatuaje se remonta a hace 5.000 años en el Antiguo Egipto, donde las mujeres tatuaban para representar su estatus social? Es curioso que algo que hasta hace unos años era un símbolo de rebeldía en el Antiguo Egipto fuera como un símbolo de belleza y de elegancia. Vamos para dentro a ver qué nos cuenta Nani sobre esto. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar primero probándome el tatuaje, que en este caso va a ir en el brazo. Nani, cuéntame un poco, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué te lo has pensado? Pues voy a hacerte una frasecilla, una canción que te gusta a ti mucho. Ay, me encanta, por supuesto que sí. Pues nada. Luego os cuéntale el significado del tatuaje. Vamos a probar el calco. Vale. A ver cómo lo vas a querer. Lo quiero recto, así. ¿Así? Sí, así y un poquito más por aquí. Vale. Vale. Esto es lo típico que siempre se hace. A mí ya me están dando los nervios. Que luego sé que no duele nada, porque realmente no duele nada, pero... Es el momento de empezar. Madre mía, no hemos empezado y ya quiero tenerlo terminado. Tenía un mono de aguja que nadie lo sabe. A ver, vosotros qué decís, ¿os gusta? Sí, a mí me encanta, así que cuando quieras empezamos. Vamos a ello. Bueno, vamos, que esto está ya que empieza. Dani, ¿qué ha sido lo más raro que te han pedido tatuar? Buah, raro me han pedido tatuar la zona de los labios en el interior, el interior de orejas. ¿Interior de orejas? Sí. ¿Qué te han pedido tatuar ahí? Pues alguna palabra, algún dibujillo, pero me he negado siempre a hacerlo, porque son zonas complicadas que se suelen borrar. ¿Y algún diseño en especial que te hayan pedido, que tú hayas dicho, madre mía, pero cómo le voy a hacer esto a esta persona, si le voy a hacer un crimen? Buah, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Sobre todo también tatuajes copiados, a lo mejor mandaste un tatuaje que está matado y la gente quiere hacérselo. De hecho, Nani fue una de las primeras personas que me tatuó hace mil años, que si no recuerdo mal también era uno de tus primeros tatuajes. Correcto, sí. ¿En cuándo empecé? ¿En cuándo empecé? Sí. ¿A quién fue la primera persona que tatuaste? A mi hermano. ¿Y qué le hiciste? Le hice un muñeco burú con su aguja pinchada y un fondo chulo. O sea, que empezaste por algo fuerte, que lo normal es siempre empezar por algo sencillo, pero no, no, no. Sí. ¿Por qué decidiste empezar a tatuar, Nani? Por mi hermano. De siempre, de toda la vida me ha gustado dibujar. Lo típico, cuando estás con tus amigos por ahí, te pones a dibujar o a hacer algún grafiti o cualquier historia. Y él fue el que me dijo, y Nani, ¿por qué no haces esto? Si te gusta hacer dibujo, dedícate al mundo del tatu. Entonces, que seguro que tienes salida. Y como conocíamos también a un tatuador de aquí, el Orca, él fue el que me enseñó a tatuar. Y así, poco a poco, hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy. Yo no estoy montado de todo. Digo. Aquí llevamos ya cuatro añillos. Llevo días tatuando, pero bueno, con el estudio llevo cuatro. ¿Crees que ha cambiado un poco el público del tatuaje en España en los últimos años? Sí, yo pienso que sí. Yo cada vez tatúo a más gente mayor. Me viene gente de todas las edades. A partir de 16 años, con su autorización de sus padres, firmando a ellos, hasta personas de ochenta y tantos años he llegado a tatuar aquí en el estudio. ¿Personas de ochenta y tantos años? Cuéntame eso ahora mismo. Sí, sí. A lo mejor se hacen algún tatuaje en referencia a su nieta o algún recuerdo, algún nombre, algún dibujito. La verdad que yo no sé si mi abuela se animaría a tatuarse porque, bueno, ella lo detesta. El caso es que siempre me dice que desde que me los ve a mí, cada vez le gustan más, pero al principio no te lo puedes ni imaginar lo que suponía en casa que llegara yo con un tatuaje nuevo. Hace años yo recuerdo que mis padres me decían como que con eso no voy a encontrar trabajo, que dejara de tatuarme, que me tatuara zona visible. Y ahora mismo yo, vamos, ya que tengo veinticinco años, recién cumplido, diría que a mí nunca me ha supuesto un impedimento hacerme un tatuaje. ¿A ti la gente cuando viene te comenta ese tipo de cosas? Sí, hay mucha gente que en ciertas zonas no se quiere tatuar por eso, porque luego a la hora de buscar trabajo hay muchos impedimentos, depende de la empresa que sea, en el tema del tatu. Se tatúan en sitios no visibles, pues lo mismo. Bueno, yo quería compartir con vosotros el significado de mi tatuaje, es la letra de una canción de Annie Lennox, dice Sweet dreams are made of this, who am I to each agree, que significa como los dulces sueños están hechos de esto, quién soy yo para estar en desacuerdo. Y es porque ella, cuando era joven, siempre quería dedicarse al mundo de la música, pero al principio, desgraciadamente, no le fue bien. Y cuando decidió que iba a volver a Escocia a trabajar de profesora de música, decidió lanzar esta canción como su última canción. Y digamos que es como una ironía, dice como los dulces sueños realmente son esto, ¿por qué voy a estar yo en desacuerdo? Cuando decidió que, bueno, pues lo había intentado, pero no había surtido efecto y se lo iba a dejar de cantar. Y justo al sacar esta canción fue cuando ya pegó el boom y se hizo famosa y ya se dedicó a la música para siempre. Estamos terminando y no me ha dolió absolutamente nada. Yo creo que me estoy cortando bien, ¿no? Sí, perfecto. Madre mía, no me ha dolió absolutamente nada. A ver. Buah, me encanta, está preciosa. Es súper bonito. Pues Nani, muchísimas gracias, yo me voy encantado. Me encanta el tatuaje y no me ha valido nada. Gracias a ti y ahora cuidarlo bien, disfrútalo y cualquier cosa, estamos en contacto. Bueno, no hace falta que diga que nos veremos pronto. Aquí estamos. Pues Ana Belén, espero que te haya gustado tanto como a mí. Nos vemos la próxima semana.